Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Quiero agradecer a Teresa, saludar a las autoridades presentes, diputados, cuerpo y dramático, de la clase urbana, que tienen 86 años, me dijeron que se logra reunir todas las centrales sindicales el día de ayer para impulsar una idea muy clara, que es una Venezuela democrática y libre, como hoy, en este momento, en el día, en el IESA, también es histórica. Se logra agrupar, como decía Iván, a todos los trabajadores, sectores, agremiados, en la industria que es vital para Venezuela, que tiene que ver con el Estado, con la sociedad. Si oír, ¿cuál es la relación entonces de Estado-sociedad? Pensamos también que sin el petróleo, seguramente no será una de servicios, ni sea una de atención al ciudadano. Hoy la relación del ciudadano venezolano con el Estado, aparcado, de cierto modo, en el petróleo, es de persecución o subsidio. Esa es la relación que tiene hoy el venezolano con el Estado. De persecución, de atropello, de miedo, porque si no, además, no llega el subsidio. Y se disculpa, como me hacen otros trabajadores públicos, en despedirnos, o que simplemente no te llegue subsidio de alimentación. O que simplemente no te va a llegar el bono, en este momento, apalancados, en el petróleo. Nosotros no podemos utilizar nunca más el petróleo para esclavizar al venezolano. El petróleo debe ser una palanca, una acción del venezolano, de desarrollo, de oportunidades para la sociedad venezolana. Ese es el relo real de la industria petrolera. Transformar recursos en riqueza, en conocimiento. Porque hay un lugar común que dice que Venezuela es el país más rico del mundo. Cuando hablamos de esa frase, nos referimos al recurso, al recurso mineral, que realmente son las reservas probadas de petróleo pesado, más grande del planeta Tierra. Y eso nos obliga a hablar de las oportunidades. De parte de lo que genera frustración hoy, de la situación que narraba, con lo largo de la industria, es que si invertimos bien esas oportunidades, y aquí aprovechando la historia inglesa, cuando también hablan de cuáles mejor ven, lo mejor hecho para utilizar esta desviación profesional. ¿Cuál fue el costo de oportunidad social de Venezuela en los 20 años? Entiendo por costo de oportunidad. Por ejemplo, usted llegó, todo para, en los mejores medios de comunicación, en otras nueve salas, que también es, no sé si es histórico, el presidente Rosa, pero de unas nueve salas hoy, atendiendo esta importante conferencia. Todo lo que seguramente nos van a ver amablemente por lo que hay de comunicación. ¿Costo de oportunidad? En el caso del, que vendes, puedes comprar algo, no tenías, dejaste de tener una ganancia, ¿cierto? El costo del que compra, invertiste un tiempo, un recurso, una cola, que son absolutamente frecuentes en Venezuela, y no conseguiste el bien o el servicio que estabas buscando. En Venezuela, luego de 20 años, siendo hoy Caracas la capital más violenta del mundo, si la me dijo en, así era lo por cada 100 mil habitantes. ¿Cuál fue el fondo de oportunidad para Venezuela? ¿De haber generado talentos? ¿Conocimiento? ¿Deportistas? Hoy, un venezolano, que nace en Guarena, Guatí, de Tucupita, Barcelona, Carayaca, Anaco, La Fría, o Bailadores, tiene la misma oportunidad de que un niño que nació en Bogotá, Madrid, o Ciudad de Panamá, y la respuesta es muy dura como sociedad, ¿cierto? Es importante que lo recojan incluso los medios internacionales, cuando se habla de un supuesto régimen de izquierda, de justicia social, pero sus recursos, fueron saqueados y robados, para beneficios de unos muy pocos. Cuando niños, que por ejemplo en Alzuátegui, no superaron los mil días de vida, no pudieron soñar ni siquiera, con la clásica pregunta con que todos padres sueñan preguntar, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y eso es un costo de oportunidad muy perverso, impagable, y por eso esa relación petróleo, sociedad, Estado, nunca más debe ser entonces puesta al servicio de que esclavice al ciudadano, sino por el contrario, en 20 años más, cuando hablemos de esa ecuación, ya no hablemos de costo de oportunidad social, hablemos de inversión en oportunidad, en rédito a la sociedad venezolana, en que nos traemos las mejores escuelas, y si hay que hablar de petróleo, y es verdad, muy importante, porque hoy Venezuela está en emergencia, vamos a hablar de emergencia humanitaria compleja, pero en general, su industria básica, su principal industria, que en el caso de Pebeza, está en emergencia, y cuando una familia está en emergencia, y hoy la familia Venezuela está en emergencia, ¿qué pasa cuando un familiar cercano se enferma? ¿le tenemos cocción? Para atender la emergencia, rápidamente, antes que perdamos incluso la vida de un familiar, hoy está en riesgo la vida misma de la república, hoy está en riesgo la vida misma de los valores republicanos, esta noche sí es existencial, cuando hablamos de emergencia humanitaria, o cese de la usurpación, no solamente hablamos de la atención inmediata, de las necesidades que lo estamos haciendo, sino hablamos de la emergencia que tenemos como nación, que no empezó hoy, y si hacemos retrospectiva y escuchamos con claridad a nuestros volentes, sabemos claramente en dónde se sembró el germen, en la corrupción, en la desprofesionalización que hacía la referencia Iván, en el atropello, en un pito, que nunca más puede ser la norma, porque si hay un compromiso que hacemos hoy, desde el Parlamento, desde un gobierno de transición, es que la vieja perevesa, la perevesa que existe hoy, y la nueva perevesa, tiene que ser un espacio de reencuentro precisamente, de toda la sociedad venezolana, debe ser el ejemplo, no de verdad, sino de reencuentro importante en todo momento, y aquí hay un mensaje importante para estos trabajadores del sitio, donde el Parlamento y donde encargamos una nueva junta directiva, no solamente para proteger los activos de Venezuela, que ya sabemos el costo de la oportunidad que nos generó, el despilfarrar recursos a la nación, sino ahora tomar control también de esos activos, por donde inicia y va a iniciar esa nueva perevesa, esa nueva industria, que se queden tranquilos los trabajadores, que estamos comprometidos, como lo hicimos ayer con el gremio sindical, a la estabilidad laboral, que estamos comprometidos, con que exista la libertad, incluso sindical, por supuesto, como ha estado comprometidos en todo momento, no debe haber miedo con eso, y lo hago extensivo por supuesto a la empleada pública, que hoy sienten persecución, ansiedad incluso, por supuesto a los trabajadores, lo contrario, y lo hemos dicho desde el principio, hoy quien usurba a Miraflores no protege a nadie, ni de la inseguridad, ni del hambre, y mucho menos la estabilidad laboral, cuando los solares no alcanzan para nada, un nuevo gobierno, y ya lo hemos ido sintiendo, nosotros, en los pasados días, si genera, lo primero, confianza, y ve que importante es la confianza, yo que estudié en estas aulas, economía, economía política, economía general, hay un intangible, fundamental en todo sistema, que es la confianza, y piensen lo que ha sucedido incluso, en algunos mercados, con la expectativa de un nuevo gobierno, con la expectativa de cambio, en Venezuela, imagínese si a eso lo agregamos entonces, seguridad moridita, si a eso lo agregamos una nueva ley, que atienda a un nuevo, y una nueva realidad petrolera mundial, que atienda a la realidad, del desastre actual, económico, va a ser muy fácil recuperar entonces Venezuela, y transformar ese costo, de oportunidad, en oportunidades reales, para todo el pueblo, de Venezuela, y vendrá un régimen, que no protege a nadie, que no protege, un nuevo gobierno, que ya he visto que tiene además, la capacidad, de poder, cooperar rápidamente, con las naciones del mundo, en menos de tres semanas, el día de ayer, se formó una gran coalición, por la ayuda humanitaria, y la libertad, en Venezuela, que logró levantar, hasta 100 millones de dólares, para atender la emergencia, imagínense lo que podríamos lograr entonces, y la posibilidad, y la capacidad, de un país, con tantos recursos, es importante, que lo sepan, los empleados públicos, y los pocos, que aún escuchan, o responden al miedo, es lo que sostiene hoy, sin duda, al régimen, de quien hoy usurpa, Miraflores, así que para nosotros, hablar hoy, de petróleo, es hablar, de posibilidades, de confianza, también de esperanza, en el futuro, venezolano, ya escucharon parte, de los elementos, y los planes, para recuperar rápidamente, la industria, de los compromisos, que tenemos además, con el mundo, con nuestra palabra, en cada uno de los escenarios, a los cuales, hemos visto, la confianza, se genera, con planes país, con el plan país, que han generado, y el cual les pido un aplauso, aquí está Juan Andrés Mejía, quien está coordinado, por el Parlamento Nacional, y el puerto de los presos, de las presos, han estado también, un laboratorio muchísimo, con todo este escenario, porque, hacía la referencia, a la emergencia, cuando tenemos una emergencia, debemos atender rápidamente, si hay fiebre, normalmente, y cuando, bueno, yo que me estrené, como padre, recientemente, no hay nada que hacer, más que la fiebre de un niño, y entonces, hay que revisar, ¿cierto?, cuál es el origen, como antibiótico, y quedado, el diagnóstico, debe ser claro, para nosotros, son dos elementos, fundamentales, de cara a la transición, por supuesto, en el centro del ciudadano, la emergencia, humanitaria, pero sabemos, que ese no es, en definitiva, la solución a la crisis, debemos buscar, atender la emergencia, y lo que puede ser, esta palanca, de desarrollo, y yo lo comentaba rápidamente, con el presidente Rossi, es muy rápido, atender la emergencia, de la emergencia, de la emergencia, de la emergencia, de la emergencia, y ya lo cruzaron de manos, de parte de brillantes, técnicos, así que lo que nos bloquea, a nosotros, en este momento, a Venezuela, el progreso, evidentemente, es, la usurpación, y me agrada, que ya cada sector, tenga, desglosado, sus tres etapas, porque eso habla, de que tenemos, un rol cada uno de nosotros, en el cambio, en Venezuela, que no es un elemento, político, aislado, la usurpación, sino que, estamos alineados, como nunca antes, como sociedad, y si hay algo positivo, debemos sacarle a esta tragedia, es el gran consenso, que tenemos, en grandes áreas, laborales, a nivel de la industria, a nivel legislativo, a nivel político, para salir muy rápido, entonces, de esta emergencia, que nos va a gober, no por tener hoy, petróleo, tenemos, riqueza, no por tener, movilizada, toda la sociedad, tenemos hoy, democracia, hoy Venezuela, vive en dictadura, en una usurpación, y por eso, desde el mismo 5 de enero, hablamos de cuáles son, las características, o las capacidades, sociales, políticas, internacionales, militares, para poder lograr, el cese, de la usurpación, no hemos hablado, entre líneas, en estos líneas, hemos hablado muy claramente, de las fuerzas armadas, se acerca el 23 de enero, señor, de febrero, gracias, se acerca el 23 de febrero, señores, de las fuerzas armadas, fecha, y un hito, muy importante, para la sociedad venezolana, no solamente, porque tenemos la posibilidad, de atender una emergencia, que hoy asesinan, de manera directa, e indirecta, responsabilidad de un régimen, que usurpa funciones, y lo que puede ser, la oportunidad, de abrir, las compuertas, literalmente, del cambio, en Venezuela, no hemos hablado, entre líneas, hemos hablado, muy directamente, a cada uno, de los miembros, de las fuerzas armadas, tienen la posibilidad, por los días, de ponerse, del lado, de la constitución, es muy sencillo, la petición, y la exigencia, de todo un pueblo, elecciones, realmente, libres, que darán en pie, a la reconstrucción, de la industria, y me llevo, esos tres pasos, de una vez, entonces, para el tema petrolero, como lo hizo, también en plan país, por cierto, como lo han dicho, los trabajadores, que ellos también, lo comentaron, con FEDNAGAS, y FEDEAGRO, FEDECAMARA, estudiantes, jóvenes, iglesias, y hago este recuento, porque todavía, hay dudas, en algunos sectores, del mundo, del proceso, que se está viviendo, hoy, en Venezuela, y aquí viene un elemento importante, este proceso no empezó hoy, ni siquiera este mes, ni siquiera este año, han sido años de sacrificio, de estudio, de diagnóstico, de formación, de jóvenes, de estudiantes, de pensamiento crítico, de un pensamiento republicano, que no se dio, que se mantuvo, a pesar del asedio, y utilizar los recursos del Estado, para generar miedo, o control social, así que, han sido años, de que estructura, que sembramos, porque si entonces, algo sembró el petróleo, en algún momento, no se fue a esta estructura, republicana, de pensamiento crítico, de democracia, porque hoy, hay una generación, en Venezuela, que nunca, les conoció la democracia, pero sueña, con la democracia, pero sueña, con la libertad, nosotros entonces, hoy, hacemos un compromiso, con todo el pueblo, de Venezuela, no solamente, con los elementos técnicos, fundamentales, que sepa el mundo, que hay, venezolanos, talentosísimos, en Venezuela, y en el mundo, como decía, la doctora, capaces, no solamente, de soportar la empresa, sino echarla, adelante, durante mucho tiempo, se preguntaron, pero ustedes, no tienen un plan país, que no solamente, tenemos un plan país, tenemos los talentos, para ejecutar, talento venezolano, para ejecutar, para ejecutar ese plan, actualmente, tenemos, fuerza, bien estructurada, en peor, en vida pública, en seguridad, en soberanía, ahora hace falta, recuperar el Estado de Derecho, se va a recuperar, el pleno funcionamiento, de la Constitución, paradójico, hoy 200 años, del Congreso de la Constitución, que hoy la vigencia, de nuestra Constitución, está secuestrada, por un pequeño grupo, aprovechemos estos 200 años, entonces, de ese, célebre, histórico, congreso, para nunca más, olvidar la importancia, y el respeto, de nuestra Carta Magna, yo lo decía, hace unos días, en la Universidad Central, de Venezuela, durante mucho tiempo, nos dijeron, ¿por qué sé cómo es eso, de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de sindicales, ¿por qué sé cómo es eso? Y hoy, cuando falló el ejercicio, de la Constitución, y el desmontaje, de la Carta Magna, nos quedan muy claros, a todos los venezolanos, uno, que las tentaciones, el autoritarismo, y el populismo, siempre están ahí presentes, que la democracia, siempre está en juego, siempre, y, que sin democracia, tampoco comemos, que sin Estado de Derecho, no hay convivencia, pero, esa siembra del petróleo, lamentablemente, no la vimos reflejada, ni en autopistas, hospitales, de primer mundo, los mejores colegios, justas reivindicaciones, laborales, pero pareciera, que la vimos sembrada, en talento maravilloso, humano, en valores, profundamente, inculcados, de libertad y democracia, en el venezolano, pero, pero que hoy, vivimos una emergencia, que debemos, subsanar, que la gran petición, hoy, de este evento, brillante, que también, la verdad, es como soy yo, mi esfuerzo, todas las reuniones celebradas, como a todo el equipo, que han estado llevándose mensajes, a cada rincón, de Venezuela, uno que ya no queda duda, alguna, incluso en el mundo, es que tenemos, de que podemos ejercerlo, de que vamos a ejecutarlo, que respeta los compromisos, con todos, los países del mundo, que respeta además, el estado de derecho, pero que también, nos pone una visión de futuro, muy clara, que no es depender ya, nunca más tampoco, del recurso, si lo hicimos, que va a Roma más allá, de energías limpias, de gas, y ahí creo que está la clave entonces, de este momento, que vive, trascendental, nuestro país, rescatar, la constitución, hoy usurpada, porque el cese de la usurpación, es el cese de la pobreza, el cese, el cese de la miseria, el cese de la corrupción, y que nunca más entonces, una industria, como pobreza, sea utilizada, para controlar a sus ciudadanos, sino para empujar, porque nadie hoy, puede entender en el mundo, y hago este paréntesis, siempre para comparar, porque no se explica, lo que sucede, en Venezuela, como en el escándalo, de la producción, más grande de Latinoamérica, o del mundo incluso, que significó, Odebrecht, fueron 938 millones de dólares, en 12 países, en un caso apenas, vinculado a la industria petrolera, fueron 1200 millones de dólares, a un solo funcionario, y no estoy especulando, se declaró culpable, en un tribunal, de la Florida, entonces claramente se ve, donde estuvo el germen, donde estuvo el aparato de destrucción, masivo, de una sociedad, que no era un bloqueo económico, que han querido hacerlo vender así, en el mundo, pero ayer importaron, medicina, donde estaba el bloqueo de medicina, no existía, hoy dijeron, que ellos han estado recibiendo, ayuda humanitaria de la ONU, pero si hasta hace dos días la negamos, hasta hace dos días, negaban la existencia, de una emergencia, humanitaria, y claro que deben negar, como deben negar la corrupción, porque ellos la creaban, porque ellos generaron, esa espiral, de corrupción, de miseria, de hambre, de independencia, de dictadura, y nos toca a nosotros entonces, transformar esa espiral, y un novio impuesto, de producción, de transparencia, de emancipación, de independencia, de democracia, ese es el reto entonces, en definitiva, hoy, de la industria, petrolera, venezolana, devolverle al ciudad, sus oportunidades, devolverle al venezolano, su capacidad, de decisión, nunca más, de dependencia, nunca más, de miedo, y cuando en cinco años, nos volvamos a reunir, ya no estemos hablando, de contenida, de la hemorragia, ya no estemos hablando, de elementos básicos, sino cómo hacer para mejorar, el proceso de almacenamiento, de optimización, del recurso, de cómo hoy, las empresas básicas, de Guayana, necesitan más, y demandan más gas, y cuál es el, mejor, taladro, para optimizar, la extracción, y cuál va a ser entonces, los buques que debemos contratar, y qué mercados nuevos abrimos, en el mundo, porque ya colocamos, el suficiente petróleo, en Estados Unidos, en la ITE, que son nuestros dos principales, mercados, que hay otras palabras, que quiero también, de una vez, hablar, sobre todo en este momento, que vive Venezuela, que los Estados Unidos, se quieren quedar, con nuestros recursos, si, algunos servidores, pero es porque ustedes, conocen del mercado, pero el pueblo de Venezuela, en general, puede que no, nuestro tipo de petróleo, necesita un tipo de refinerías, ¿cierto? y para eso hay que jugar, qué bueno que sintieron, todos ustedes expertos petroleros, y para eso hay que ir, mercados, para eso hay que ir, y por eso tenemos sitio, ¿cierto? muy bien, ok, no me sigan recambios, o sea, nuestro tipo de petróleo, usted no puede ir, hoy, le hablo alegremente, en cualquier sitio, ¿por qué? como si fuera, vendría un helado, con mucha azúcar, a un diabético, no puede consumirlo, ¿cierto? así que, cuando dicen, alegremente, que un país, se quiere apoderar, de nuestra riqueza, es una gran falacia, es una gran mentira, para empezar, son nuestros principales clientes, durante la historia, quisiéramos poder vender más, nuestro segundo cliente, es la India, es una gran mentira, que han hecho ver, para ocultar, sus verdaderas intenciones, que es simplemente, tratar de asustar al mundo, con una supuesta guerra, que no existe, ni va a existir, porque hoy, el 90% de la población, venezolana, tiene cambio, porque las fuerzas armadas, saben que Maduro, no protege a nadie, y nadie se va a inmolar, por alguien sin futuro, político, no hay ningún tipo, de intencionalidad, por nuestros recursos, no nosotros queremos, mejorar la producción, para poder venderla al mundo, y traducirla en oportunidades, para el pueblo de Venezuela, no existe bloqueo, importaron medicamentos, no sigan diciendo mentiras, no importaban medicamentos, porque se robaban el dinero, del pueblo de Venezuela, como se robaron el de PDVSA, esa es la verdad, de lo que sucede hoy, en Venezuela. y la verdad, de lo que sucede, que los petroleros, los empleados, de las industrias petroleras, nos estamos uniendo, nos unimos, para salir, de esta tragedia, que hoy vive Venezuela, y que como dijimos, hace unos días, que el 23 de febrero, iba a entrar la ayuda humanitaria, sí o sí, tenga la certeza, el pueblo de Venezuela, que vamos a recuperar, la industria petrolerera, sí o sí, y que vamos a doler, que es el recurso, a los venezolanos, sí o sí, porque estamos positivos, principalmente con el sueño, principalmente, con los ciudadanos, con los venezolanos, cuenten, esos empleados de Cisco, de PDVSA, de las industrias básicas, los empleados públicos, que la mejor opción, la que genera confianza, que ya se traduce, hoy en las calles de Venezuela, en nuestros rostros, hoy no me ha tomado acepto, aunque también tienen buen rostro, es la energía más importante, que casualmente, no es nuestro petróleo, que la energía más importante, que hemos descubierto, los últimos días, la energía más importante, pasó a ser, de nuestro petróleo, al talento, al talento, venezolano que exportamos, por todo el mundo, nuestro principal producto, de exportación, es nuestro talento, que estaba ahí recorriendo, el planeta, con la bandera, tatuada, y muy orgullosos, pero hoy se transformó, en la energía, creo que hoy reconoció, más poderosa a los venezolanos, que es la esperanza, de que vamos a lograr, el cambio, a renovar, y a transformar, para que se transforme, y que muy pronto, entremos, y lograremos, el set de la ocupación, y las elecciones de él, muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia, y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes, y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela, que todos queremos, Capitolio TV.